Volvemos con más fiesta de la soberanía patagónica y dentro de todos los shows estaban María Luz y Candelaria, pequeñas que tienen entre 15 y 12 años y nos contaban un poco y cantaban acerca de la música de su papá, una identidad muy familiar que se podía ver en cada una de sus voces. ¡Gracias! 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 Muy bien! La verdad, un poco nerviosa, ¿no?, el hecho de ir ante de Soledad, un poquito de nervios te da, pero para eso venimos entrenando, ensayando, para estos momentos, ¿no? Pero, muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer folclore, vamos a cantar 20 minutos, algunos temas, gran parte de la autoría de mi papá José Luis Ramaciotti y algunos otros clásicos del folclore. ¿Hace cuánto vienen tocando? Arranqué a los 10 años como solista y luego cuando ella fue creciendo, ella tiene 12 años, fuimos armando el dúo. ¿Ya tiene 12 o? 15, sí, siempre acompañada de mi papá y bueno, en esta oportunidad nos vamos a presentar con banda, tenemos nuevos compañeros, así que, sí, súper. ¿Qué es lo que más te gusta de participar? Nada, estar en familia principalmente porque es algo que hacemos desde muy chicas y todo en el ambiente familiar y la verdad me gusta mucho el hecho de cantar con mi hermana y lo disfrutamos mucho entre todos. ¿Es la primera vez que se presentan? No, 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 venimos tocando hace como dos, dos, un año juntas y como te decía, ella arrancó sol y después yo cuando fui creciendo me fui sumando a los escenarios. ¿Tienen próximos eventos? No, por lo pronto no, pero seguro se suma alguno dentro de poco. ¿Cómo podemos encontrarlas en redes? En redes, en el Facebook como María Candelaria y María Luz y en el Instagram María Candelaria, todo junto, guión bajo María Luz, todo junto, todo en minúscula. Bueno, chicas, a disfrutar entonces. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Violín, violín y bombo con flauta y guitarra, los cielos me daban las noches de a mí. Oración de grillo, paloma de samba, la rama de noche salía al balcón. Si yo te miraba, tus labios resecos golpeaban los parches quebrada a mi voz. Si yo te miraba, tus labios resecos golpeaban los parches quebrada a mi voz. Con un pañuelito, un adiós me daban las noches de a mí. Con la voz del aire, música de besos me dejó esta samba las noches de a mí. Así podíamos ver la previa del gran show de La Sole. Para ello, estuvimos hablando con distintas personas de distintos puntos del país. O lo podemos ver por aquí. Buenas noches, contanos por qué estás acá. Estoy acá porque me gusta La Sole de hace un montón. Desde que salió, siempre he comprado sus cassettes. Todos los cassettes. Y los sigo viendo y ahora está más linda que nunca, como siempre. ¿Sos de Patagones? Soy de Viedma. De Viedma. De Viedma, sí. Y venimos, nos fuimos al mar y ya es valer a bañarnos y vinieron para acá a esperar La Sole. Estamos acá parados. Y bueno, espero que con los cartelitos nos puedan dejar ver un poquito porque vemos que se pueden tapar un poco. Pero se va a poder disfrutar de este show. ¿Con quién viniste? Mira con mi pareja que está acá, que no se anima a salir a la tele. ¡Ah, hola mamá! Pero la verdad que estamos disfrutando. Un poquito de calor, un poquito de calor, pero termina la sol y nos vamos a tomar algo fresco. ¿Viniste a la fiesta antes? ¿Cómo te pareció? Me pareció muy lindo. La verdad que cada año está más hermoso, muy buena la organización. Y dentro de todo, todo variable. Y los días acompañaron un poco. ¿Qué están esperando? Ansiosas, me imagino. Buenas noches. Sí, bastante. Estamos desde temprano. ¿Quién vinieron? Mi hermana, mi hijo, mi marido, mis sobrinas, todas. ¿Y qué esperan esta noche? Y pasarla lindo. Está muy linda la noche, así que vamos a disfrutarla. ¿Ya han venido los otros días? ¿Qué les pareció la fiesta? Linda, linda. Sí, hemos venido, pero a mirar acá a la feria. Pero linda, linda, tranquila, muchos puestos y muy lindos cantantes. ¿Han comprado algo? Sí, medias. Lo que siempre esperamos para la fiesta. Y no, y alguna que otra cosita. Pero muy lindo todo. ¿Vos cómo lo estás pasando? Bien, acá ansiosa por rebolear el poncho. Ah, rebolear el poncho. Tenemos poncho y todo. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí, estoy de las seis. Esperá que Soledad por ahí lo agarre, lo tirás. No, no, no tiro porque no es mío. Pero lo voy a rebolear seguramente. Me va a bailar todo y me va a cantar todo. Bueno, ¿cómo lo están pasando? A minutos nada más de empezar el show. Divina. La fiesta, la verdad, que cada vez mejor. ¿Qué es lo que esperan de esta noche? Nada, que hace un año que no vemos a Soledad, así que quedé todo. ¿La han visto en otros lados? Sí, siempre. La seguimos a todos lados. Pero bueno, con el tema de la pandemia se complica. ¿Van a seguir disfrutando? ¿Cómo les parece la fiesta? Excelente. Re lindo todo, todo. La comida, los puestos, la verdad que es muy lindo todo. ¿Con quién viniste hoy? Vinimos de Bahía Blanca, estamos toda la banda de los chicos de Bahía. Y vinimos en micro, en auto, diferentes. ¿Pieles seguidoras entonces? Sí, sí, sí. Esperando a Soledad para escucharla, que es una caricia al alma, su canto en este momento que estamos viviendo en Argentina. Y es hermoso escucharla, realmente. ¿Qué esperas para el show? Lo que ella da siempre, da todo. Tiene un don de gente hermoso, que da todo. Eso es lo que espero. ¿Viniste con tu familia hoy? Vine, viajamos desde Río Colorado, con la familia. Sí, sí, estamos con la familia. ¿La siguen desde allá y a todos lados? La seguimos siempre. Nos gusta escuchar, nos gusta su música, nos gusta su letra, nos gusta cómo llega. Es un folclore distinto, pero que llega a todas las edades. ¿Qué te parece la fiesta? Hola, buenas noches. No, sí, siempre la escuchamos. De Río Colorado siempre supimos de esta fecha. Y bueno, nada. Soledad pasó por Río Colorado en alguna fiesta. Y bueno, siempre da lo mejor, así que la seguimos a todos lados. Hola, buenas noches. Sole es un sol. No tendría que llamarse sol, es sol. Porque es lo más lindo que tenemos. Ella enaltece esta fiesta. Es algo maravilloso. ¿Te gusta mucho la seguir? La amo, desde que se inició. No, siempre, siempre, siempre. ¿Viene una foto, Sole, ahora? ¿Viene una foto? Sí, ojalá. Eso sería un premio, un honor. ¿De dónde vienen? No, somos de acá ahora. Pero la seguimos de donde vivíamos. ¿Qué esperan para esta noche? No sé, tengo una emoción tan grande que no sé cómo describir lo que siento. No te das una idea. Es lo más lindo que nos puede pasar. Te salva con sus canciones. Te salva con sus canciones. Sí, sí. Y siempre canto con ella. Donde canta, canto. Pero no me hagas cantar arriba del escenario, por favor. ¿Qué pasa si te invitan al escenario? No, no me animaría. Desde la cultura, desde las letras, desde la música. No sé, no sé, pero... ¿Qué es lo que está pasando? Re bien. Se ha transformado en la referencia de las mujeres, no solamente en la Argentina, sino también en la Argentina y en el mundo. Y solo te dice, subamos al escenario. ¿Vos subís? Sí. Canto feo, horrible, pero subo. ¡Vamos a darse la vuelta con los caminos del mundo! Con unas bombas por las amantes, solo cuatro rumos. Que Dios lo bendiga, que tenga la gloria. Contando recuerdos lindos y en polvo su memoria. ¡Gracias! Ahí podíamos ver la emoción de quienes esperaban a la Sole, un show que duró aproximadamente dos horas y media para después terminar con una gran conferencia de prensa en donde contó un poco acerca de sus emociones, sus proyectos de vida y toda su historia como cantante. Podemos ver un poco por acá. Yo me llevo bien con todos los géneros musicales. Me siento una... Primero, cada canción es un desafío. Para un artista, para un cantante, como viste, como para el futbolista, las canchas... Tienen una medida, pero en otras miden igual, viste, como de acá a acá, canchas que el pasto está mejor... Bueno, lo mismo me pasa a mí con las canciones o con los escenarios. Todos los escenarios son iguales. Algunos son gigantes, otros son más pequeños. En otros, de repente, sonamos muy cómodos. En otros, por ahí, tenemos que sortear un montón de... Pero la gente a veces no lo nota, pero uno sabe qué es lo que está viviendo. Yo fui una de las pioneras con esto de no querer salir al folclore. Es una búsqueda de intentar que nuestra música, así como pasa, por ejemplo, en México, que vos ves artistas de raíz mexicana que de repente van como haciendo una fusión entre la ranchera y algo que es más meloso y qué sé yo. Y les ha ido muy bien en el mundo. Y bueno, empezamos a buscar la manera de que nuestra música recorra el mundo sin tener que dar tantas explicaciones. Esto de internacionalizar si se quiere la música. A mí me costó mucho más. La primera vez que me fui a Miami, me mataron directamente. Las críticas fueron terribles. Lo del poncho y la bombacha... Bueno, siempre digo lo mismo. La bombacha se usaba en mi época. No era solamente un vestuario. El problema es que yo no tenía ni siquiera ropero en mi casa, ni vestidor. Mi cómoda era... Con Natalia siempre decimos, seis cajones. Eso ahí estaba toda la ropa de nosotras dos. Entonces siempre usábamos lo mismo, que era como decir, bueno, ya sabemos... No es como ahora que tenemos la posibilidad después de haber profesionalizado la carrera y decir, bueno, me hago un vestuario para un fin de semana, otro vestuario. Ya uno más o menos sabe qué le queda cómodo. En aquel momento era lo que había. Y íbamos incorporando cosas que nos regalaba la gente. Un chaleco en una feria de artesanías, ahí cerquita de Arequito. Claro que de esa imagen potente a esta que ves ahora, para mucha gente fue... El cambio es tremendo. Pero porque mucha gente creo que en el camino... Me dejó. Me abandonó. ¿Viste? Esa cosa que... Entonces cuando me veo ahora dice, ah... ¿Qué le pasaba a Sol? Yo con el folclore me siento hiper recontra cómoda. Es mi música de... Mi elección de corazón. Mi elección a nivel identidad. Pero también es mi zona de confort. Y a mí no me gusta estar cómoda. A mí me gusta siempre ir al desafío. Con la música hoy urbana, como me llevo con las letras que me parecen súper profundas, que hay... Hay gente que habla de realidades propias, sociales, de gente que está muy sola, enamorada y lo que sé. Me gusta mucho. A mí me falta en muchas la poesía. No te voy a mentir. O sea, la poesía con la que yo aprendí a escuchar música. Es una cosa más metafórica. Pero soy de otra generación. Entonces capaz que me va a costar un montón. Acá lo que cuenta es el que sigue trabajando para seguir estando. Y el que sigue buscando. Creo que también es un poco lo que hablábamos antes. Yo no sé cuál es la fórmula. Pero si hay algo que nadie me puede decir es que no soy una laburante. Una remadora. Y voy a estar siempre defendiendo el folclore. Respetando a mis colegas, como muchos lo han hecho conmigo cuando inicié y todavía no era un artista. Y también entendiendo que hay cosas que me quedan mejor que otras. Y indefectiblemente me voy a quedar en eso. Se sufrió mucho porque yo arranqué con un éxito muy repentino y muy inesperado. O sea, yo ya era la sole y los escenarios no esperaban un artista que convocara a gente. Los escenarios eran las veces bajitos, no tenían vallas, no había camarines. Íbamos a hoteles donde las mismas habitaciones de los costados se alquilaban a gente que me seguía. Era toda una locura. Una linda locura. Yo jamás voy a reneglar de todo lo que he vivido. Pero lo que sí es cierto es que no hubo como... no fue en conjunto todo. Yo ya era... no sé, de repente llenaba un estadio. Me pasó una vez, siempre cuento en Catamarca. Y la gente terminó su vida en el escenario y se cayó en una parte del escenario. Literal. O sea, un agujero, viste la gente saltando arriba haciendo pozo, desapareció. No pasó nada, gracias a Dios. Pero de esas he vivido un montón. Siendo una niña, después siendo mujer. Tuve la gran bendición de ser siempre acompañada por mi hermana, mi papá y mi mamá, que siempre estuvieron conmigo. Nunca me dejaron sola y ellos me pudieron contener porque no ha sido fácil. El éxito no es un lugar fácil. Porque uno cada vez se exige más. Entonces pasé por momentos de mucha soledad, a pesar de... y no por mi nombre. De sentir que todo el mundo... De pasar ese grito que la gente tenía conmigo hasta sentirme como muy sola. Porque yo no hacía una vida normal. Un adolescente que no salía con sus amigos. Porque por lo menos no podía hacerlo de la misma manera. Y con los años comprendí que también fue una lección mía. Y que no puedo culpar a nadie de eso. Porque intuitivamente yo iba para adelante igual. Y lo mismo me pasa con la música. No sé si pienso tanto estratégicamente en las cosas. Pero hay algo en mí que no lo puedo frenar. Y voy. Voy adelante y hago lo que me gusta. Y creo que todo puede pasar. Creo que todos mis sueños máximos se pueden cumplir. Y creo que la gente me va a acompañar. Y bueno, trato de ser como muy... A veces me gastan en casa. Yo soy como demasiado soñadora. Pero bueno, creo que es interesante vivir la vida de esta manera también. ¿Qué? No voy a enseñar. No se va a la vida, no se va a morir, no se va a dar un momento. Si va a la vida, no se va a morir, no se va a morir, no se va a morir. Y se va acomodando para bailar, y se va a morir, y se va a morir. El que se creen, lo adoran, el que se creen, lo adoran, el que va a hablar, no se baila, y el que se caló, el que se falta, y la llave es un buen regalo, y el que ya se caerá, porque un buen panera, y el que se caiga. ¡Baila! ¡Baila! ¡Fabecita! ¡Mirita, te sigue, te acóndame! ¡Que eres tú, que es la rosita, se la muestra, te sigue y a todos los rasgos! ¡Fabecita! ¡Fabecita! ¡Mirita, te sigue, te acóndame! ¡Vienes tú, que es la rosita, se la muestra, te sigue y a todos los rasgos! Así finalizaba el gran show de la Sole, y así finalizaba también y concurría esta gran fiesta de la soberanía patagónica. Nosotros nos vamos y nos podemos ver la próxima. Seguí la programación por la TVA, por YouTube y por Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!